¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Por favor, ahora! ¿Qué os hago? ¿Qué pensas? ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! No vas a salir nunca porque es todo lo que ha pasado. ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¿Puedes sacar tus fotos de verdad? Espera, 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 espera ¡Para Paco! ¡Con cariño para Paco! ¡Con cariño para Paco! ¡Por favor! ¡Eso se ha quedado abajo siempre en la Paco! ¡Con cariño para Paco! ¡Con cariño para Paco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La cámara va a dar! ¡Por eso! ¡Son de las millones! ¡Dentro de 50 años! ¡El del bombo, el del bombo! ¡Más fuerte! ¡Con más ganas! ¡Ánimo! ¡Auro Struck! ¡Un baile, un baile! ¡Un baile, un baile! ¡Un baile, un baile! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Auro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Yo quiero un poco dedicado, eh! Bueno, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo, cómo nos llamamos! ¡Qué ha pasado todo! ¡Un palazón! 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 ¡Qué tocado, eh! ¡Auro! ¡Espera, espera! ¡Miren un Belénal! ¡Lo tengo a los dos! ¡Dos planos! ¡Qué felicidad! ¡Qué horroroso! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Pero con la maqueta! ¡Anda que...! ¡Aurorao, nunca hay que ir! ¡Ah! ¡Lo he pillado! ¡Ay! ¡Qué otra suerte, bebé! ¡Aquí no hay ningún flagelico! Oye, luego se va a olvidar que no se ha hecho más fotos. Yo ninguna, yo ninguna. Ah, de verdad que no hubiese hecho ninguna foto. No, sí, sí, la familia que tiene en cámara la foto. Oye, yo quiero que no pases la foto. Y vídeo, y vídeo, pasa. No, que te metes las cruces. No, pero luego la familia que... Si se hace famosa, también yo. Ah, la última. Ah, la última. A Aurora no te ha quitado un par. Hostia, aquí se queda un carajo en la... No, no se te quede. Y mientras tanto... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una primera de Pepelu, de Pepelu. Espera, Pepelu y de repente Aurora. Hola. Estoy muy esmerechida de vuestra bienvenida. Cuenta, cuenta más cosas. Cuenta cosas. Venga, que sabes hablar más. ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han enseñado? Bueno, yo soy Jorge. ¿Hola? Astorquia. Ah, es Astorquia. Ah, es Astorquia. Ah, cha. Vamos. Y el chavalito. Ánimo. Ánimo. Se acabó la batería. Se acabó la batería. Yo no he sido, ¿eh? No. No he sido. No, no he sido. No, no he sido. Se le ha visto en la foto. Sí. Sí. Yo otra vez. Carme, yo la acabo de hacer un supuesto. Carme, Ángela, Ángela, Carme. Carme, Ángela. Te voy a presentar, ¿eh? En serio. Pelú. Pelú. Camaleón, camaleón. Chanán, chanán. El pie ha fugado. Bueno, va. Qué lástima. Estuve recolectando. Bueno, por favor, un saludo final que corto. Bien. ¡Bien! ¡Bien!